hola y muy buenas chavales que tal como estáis? bienvenidos a un vídeo ya sabéis voy a subir para la ruta que vamos a seguir dentro de unas horas a las 19 horas por la tarde de la segunda temporada que vamos a empezar hoy del tour camionero aquí en el canal entonces bueno como veis en la carta que yo voy a llevar va a ser la Corvius ahora os lo mostraré también en el Mirkla porque yo voy a llevar el escaño de 730 caballos como veis voy a llevar lo que estéis viendo ¿dónde estamos? bueno estamos en París esta es la ruta que vamos a subir son 2032 kilómetros esta es la ruta que vamos a seguir ok vamos a salir desde París empresa FL hasta Verna ok la empresa en Verna es Carthou ok bueno dicho esto la carga yo me la puesto con el Virtual Spectator si buscáis cargas desde París hasta Verna y a Goldbeam no la vais a encontrar porque me la puesto con el Virtual bueno que quiere decir que os pongáis la carga esta con el Virtual vale vola mucho más si llevamos todos la misma carga el camión me da igual el que llevéis pero la carga si me gustaría que llevásemos todos la misma carga vale más cosas los que no tengáis Virtual Expeditor pues oye pues podéis venir con vuestro Ramón que vacío y ya está más cosas vamos a ver la ruta la ruta a seguir es esta vale salimos de París tiramos por la A4 todo caracteres secundarias llegamos hasta Múnich Nisbruck Puerto de Milano y luego el otro puerto hacia Verna vale esta es la ruta con la que vamos a empezar la segunda temporada de los Convoys con suscriptores vale lo dicho las marcas primero cogeros la carga primero cogeros la carga os la ponéis con el Virtual y una vez que enganchéis la carga marcáis la ruta vale porque si la marcáis primero y luego enganchéis la carga os va a poner la ruta corta yo he puesto carreteras secundarias las he puesto pero las he quitado vale porque si no no vais a poder marcar bien la ruta y me he puesto modo de navegación el más corto vale para que se pueda marcar bien aún así no os va a dejar marcarla bien vais a tener que estar haciendo ciertas combinaciones con los puntos hasta que os salga esta ruta vale intentad poner el primer punto por aquí y ya los otros más o menos como está puesto por aquí y cuando salga más o menos la ruta si luego tenéis que rectificar un punto atrás para que os salga igual lo rectificáis vale es lo que tiene han quitado una opción que había aquí antes para que las rutas salieran bien puestas y ahora hay que hacerlo así entonces enganchar e intentar que os salga esta ruta ok si os varía un poquito tampoco pasa nada venís detrás de mí y luego quitáis el punto y más adelante cuando vayamos circulando ya está bueno esta es la ruta a seguir os la voy dejando por aquí lentamente os la voy dejando por aquí lentamente y aquel que la quiera poner igual pues ya sabe que pause el vídeo y que la ponga así vale más cosas más cosas y últimas en el virtual expeditor pues como veis aquí verna se llama verna se llama e b e b e r n ver vale se llama verna bueno aquí os ponéis parís carfour aquí os ponéis ver aquí bueno aquí carfour no es f l e parís f l e aquí os ponéis ver carfour y aquí la carga vale si no queréis poner el nombre entero le dais a la flechita una vez borráis y le dais a la c y os saldrá la carga por aquí ceo aquí está la veis está la corbindos y la corbindos con el paréntesis y la h que es la carga especial pesada ok la ponéis esta carga agregáis guardáis y y ya está nada más que hacer vale así que nada dicho esto nos vemos mañana sobre las 7 tarde 9 horas en el europa junio europa 1 simulación 1 y a ver el traslado día vuelvo a repetir al momento de las 7 y 5 salimos no esperamos más de las 7 y 5 no esperamos todo aquel que llegue tarde y se quiera unir a la ruta pues pues que sea una en un pueblo que pase al lado de la ruta un pueblo que esté por el paso de la ruta vale así que chavales lo dicho yo me despido de mañana que no no Gracias por ver el video.